Bueno, pues como dices tú, podían tocar de primera división, creo que nos viene bien, desde el principio que un rival exigente con una propuesta de juego, pues bueno, muy atractiva, creo que lo están haciendo bien, a pesar de algunos resultados, creo que tienen un buen juego, desplegan un buen juego y seguro que va a ser una eliminatoria disputada y bonita. Cada uno, a mí personalmente, no es algo que me influya mucho, creo que allí tendremos más problemas, pero seguro que aquí en la vuelta delante de nuestra afición, pues tenemos que apretar y conseguir el pase a la siguiente eliminatoria. Son competiciones distintas, creo que a pesar de la estadística, pues está bien para mirarla, pero poco más. Creo que este año, como te he dicho, con un entrenador nuevo, una propuesta de juego nueva, ellos creo que se han fichado bien y bueno, creo que seguro que nos lo van a poner difícil y esperamos sellar el pase a la siguiente eliminatoria. Esta semana ya he empezado a completar entrenamientos, la verdad es que es una sensación muy buena, así que es verdad que todavía me falta ese ritmo, creo que todavía tengo margen de mejora, pero bueno, lo principal que era entrar bien y con pocas molestias y ya recuperado y para olvidar la fractura, creo que eso ya está hecho y ahora pues con el número de entrenos que haga, estar lo antes posible disponible para el entrador. ¡Gracias! ¡Gracias!